Convencer a los escépticos sobre el muro fronterizo fue el objetivo de Donald Trump durante su alocución en el horario de máxima audiencia. Allí el mandatario una vez más responsabilizó a los demócratas de este cierre de gobierno que ya cumple 19 días. Un discurso de nueve minutos centrado en la seguridad fronteriza, los fondos requeridos, el cierre de gobierno y el muro. Mis compatriotas, esta noche les hablo porque hay una creciente crisis humanitaria y de seguridad en nuestra frontera sur. Todos los días los agentes de aduanas y patrullas fronterizas se encuentran con miles de inmigrantes ilegales que intentan ingresar a nuestro país. Una vez más se refirió al monto solicitado mencionando a los demócratas. Los profesionales de la ley han solicitado 5.7 mil millones de dólares para una barrera física. A solicitud de los demócratas será una barrera de acero y no un muro de concreto. Recalcó la que fue una de sus promesas bandera de campaña. Esta es la trágica realidad de la inmigración ilegal en nuestra frontera sur. Este es el ciclo de sufrimiento humano que estoy decidido a terminar. Una vez más relacionando a los inmigrantes con los calificativos de su retórica. Mi administración ha presentado al Congreso una propuesta detallada para asegurar la frontera y detener las bandas criminales, los traficantes de drogas y traficantes de personas. Es un problema tremendo. Nuestra propuesta fue desarrollada por profesionales de la ley y agentes fronterizos en el Departamento de Seguridad Nacional y mantener a Estados Unidos seguro. De hecho, más seguro que nunca. Hizo también referencia a la financiación del muro. El muro fronterizo se pagaría muy rápidamente por sí mismo. El costo de las drogas ilegales supera los 500 mil millones al año, mucho más que los 5700 millones que hemos solicitado al Congreso. El muro también será pagado indirectamente por el nuevo gran acuerdo comercial que hemos hecho con México. Señala a los demócratas en el Congreso sobre la situación. Los demócratas en el Congreso se han negado a reconocer la crisis y se han negado a proporcionar a nuestros valientes agentes fronterizos las herramientas que necesitan desesperadamente para proteger a nuestras familias y a nuestra nación. Se cumplen 19 días desde el cierre de gobierno que inició el 22 de diciembre y que tiene sin salario a más de 800 mil de los 2.1 millones de trabajadores federales, la medida que tomó al no recibir la aprobación de los fondos para el muro. El gobierno federal permanece cerrado por una razón y solo una, porque los demócratas no financiarán la seguridad en la frontera. Mi administración está haciendo todo lo que está a nuestro alcance para ayudar a las personas afectadas por la situación. Pero la única solución es que los demócratas aprueben un proyecto de ley de gasto que defienda nuestras fronteras y reabra el gobierno. Esta situación podría resolverse en una reunión de 45 minutos. La denomina como una crisis humanitaria sin precedentes. En su discurso nuevamente hizo un llamado al Congreso y a los estadounidenses. A cada miembro del Congreso le pido aprobar un proyecto de ley que ponga fin a esta crisis. A todos los ciudadanos llamen al Congreso y dígales que finalmente después de todas estas décadas aseguren nuestra frontera. El discurso de Trump se dio horas antes de su viaje a la frontera sur programado para este jueves.